Serios problemas tienen con el agua los habitantes de la aldea Pirineos en el municipio de Cedro Francisco Morazán. Aquí no hay agua, ellos usan el agua del río que está aproximadamente a dos kilómetros. El agua está contaminada, pero al no haber tienen que tomársela. Lo único que le falta para tener buena agua es hacer una conexión eléctrica que el alcalde de Cedro, David Castro Suárez, les ha venido prometiendo desde ya días. Lo que nos hace falta, por decirlo así, solamente es la luz, la tubería la tenemos enterrada, el pozo lo tenemos terminado. Él nos pidió la colaboración como comunidad, que compráramos un transformador, ahí lo tenemos ya también. La demora de nosotros aquí, sinceramente, solamente es la electricidad, la cual conectamos la bomba y tenemos agua, por decirlo así. Sí, verdad. O sea que a ustedes, por parte de ustedes, han hecho todo el esfuerzo para tenerlo, pero las autoridades solo les han venido dando largas. Sí, por decirlo así, verdad, el alcalde municipal, David Castro Suárez, él dijo, yo hablé con él por vía teléfono, antier, hablé el martes, hablé. Entonces él me dijo que hay que esperar, hay que tener paciencia, que no había pisto, por decirlo así. Las madres de familia están cansadas de esta situación y ya no aguantan estar jalando el agua en su cabeza desde tan largo. Hacemos pocitos en el río, así, hacemos charquitos y porque está bien seco el río ya y está pura lama el río y hacemos los pocitos para jalar, para tomar. O sea que van a pie a traerla. Sí, allá por el otro lado de la escuela los vamos. ¿Toman agua del río? Sí. Casos de diarrea aquí abundan, niños con desnutrición por lo mismo, porque se imagina agua contaminada. Esa agua de ese río es una agua que está bien contaminada y hasta se nos está secando. Pero por acá pasan vendiendo agua, ni siquiera esa posibilidad tiene. No, y aunque vendan aquí hay gente que es pobre, no puede comprar, algunos pueden y otros no pueden comprarla. Entonces siempre está la necesidad. O sea que toman agua del río. Agua del río, sí. Los niños de la escuela de esta comunidad todos los días tienen que ir a traer agua al río para el aseo de este centro educativo. Además, tienen que tomar de esta agua, que aparte de sucia, tiene que estar súper contaminada. Nosotros trabajamos con lo que en verdad está a nuestro alcance. Y siempre pues, bueno, por el estado de verdad de la niñez, pues nosotros sabemos bien que nosotros lo que lo hacemos, lo hacemos de buena fe, de buena voluntad. Sacrificando muchas veces a los niños, ir a traer agua al río. Sabemos que es antipedagógico, pues, verdad, lo que es la niñez, no se lo merece, pues andar debajo del sol, traiendo el agua para el quehacer, verdad, en el centro educativo. Para los habitantes de la comunidad de Pirineos, en el municipio de Cedros, este es un río, pero realmente es un charco de lana. Ellos tienen que tomar agua de aquí, por no tener las posibilidades de poner la energía donde tienen el pozo, donde podrían conseguir mejor agua. Ojalá y las autoridades, de una vez por todas, solucionen este problema, porque si no, tarde o temprano, vamos a encontrar una epidemia por tomar esta agua en malas condiciones. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.